bienvenidos sean mis queridísimos tech a un nuevo vídeo para este canal en este vídeo vamos a hacer lo que es un vídeo o sea de una aplicación que ahora mismo está dejando dinerito mi gente si le interesa quédense a ver este vídeo vamos allá vamos a desbloquear el teléfono vamos a desbloquearlo lo primero que haré es como ya tengo la aplicación instalada en mi celular iré a buscarla ingresaré a ella y de ahí compartiré lo que es el link de amigos por ejemplo aquí estamos ya en la aplicación adentro aquí me voy a ir a lo que acá abajo recompensa miren ahí te doy ahí ya aquí por ejemplo puedo darle acá donde dice invitar amigos le damos acá aquí le doy a invitar amigos le daré aquí a más aquí ya puedo darle lo que la red social que prefiera para enviar la invitación aquí se la enviaré a mi madre miren aquí enviaré ese link ahí ya lo he enviado pero para que vean cómo se hace lo estoy haciendo aquí por ejemplo ya este link estará en la descripción de este vídeo dice aquí hey ven a ver vídeos divertidos conmigo en clic claves hay una recompensa de un dólar por inscribirse o sea por este link que yo daré aquí o sea este código que se ve aquí miren ahí es esa numeración que está al final ese código tú lo pondrá en la aplicación o sea más adelante tú verá cómo se hace y te darán un dólar automáticamente sin mucho que hablar vamos a darle ya por ejemplo envié el código de invitación vamos a bloquear este celular vamos a tomar ahora el teléfono de mi madre aquí ya debe de haber llegado lo que es el código o sea el link a míralo acá aquí le vamos a dar el link es el link como le dije estará en la descripción del vídeo vamos a darle al link vamos a abrirlo con chrome solo una vez acá no enviará lo que esta ventana ok aquí puedo copiar el código si quiero o lo puede vamos a darle a copiar el código vamos a aceptar ahí está copiado vamos a irnos a lo que el google play si tu celular es android te enviará lo que es al andro sea o lo busca por el nombre en la aplicación vamos a instalar la aplicación esta aplicación como dice el título del vídeo te ayudará a conseguir dinero extra o sea haciendo diferentes cosas que recuperando ganando puntos y así podrá cambiarlo por dinero en efectivo la cual ese dinero se te transfiere a paypal mi gente tienen que crearse una cuenta de paypal el que no tiene verá lo acá donde sale de una vez para que para que te pueda caer el dinerito vamos a hacer un vídeo más adelante hablando de cómo crear una cuenta de paypal y aquí esperamos que descargue la aplicación esperamos acá si tu internet un poco lento sea puede hacer que tal de más y aquí está terminando esperamos que termine quintales desde quintales abrimos de una vez como dije si un iphone lo puede buscar en la app ya aquí está instalando esperamos unos segundos ya acabo de instalar la aplicación y aquí vamos a darle a abrir aquí te va a pedir que ingrese con una cuenta si en apple ingresa con tu cuenta de aclo o tu apple id y aquí vamos a iniciar mira la grande de la versión de iniciar con google continuar con google o que elegimos nuestra cuenta ya aquí te va a pedir que configura o sea vamos a ponerle si eres masculino o femenino masculino es mi madre vamos a ponerle un apodo y vamos a seleccionar una foto acá acá si quieres puedes seleccionar una foto de tu álbum o si quieres puedes coger uno de estos emojis que están acá vamos a coger este vamos a ponerle este por ejemplo aquí te pide que seleccione el contenido que te interese ya tienes cinco opciones vamos a ver comida gracioso moda película y deporte vamos a darle al siguiente tú puedes seleccionarlo de tu preferencia esto lo seleccioné yo para mi madre ya estando aquí en la aplicación lo primero que debemos hacer es irnos a recoger lo que son las o sea ya la lo que nos da por entrada la la gracia como se puede decir por ejemplo vamos a coger esta moneda que de nuestro primer día de ingreso le damos aquí ahí ya tenemos ganada 500 monedas listo ya mañana por ejemplo el segundo día de tu ingresar te regalan lo que es un dólar vamos a seguir recogiendo acá tenemos lo que es un cofre este cofre le vamos a abrir por ejemplo ya aquí nos acaba de dar 467 monedas más vamos a seguir tomando aquí es para una rifa nos dio 16 oportunidades vamos a seguir abriendo vamos a seguir estas son tarjetas de amazon otra rifa ahí está todo lo que nos regalan de entrada vamos a cerrar entonces vamos a seguir aquí en esta ruleta que está acá aquí vamos a entrar vamos a darle a probar la suerte ya estando aquí nos regalan lo que es una primera vuelta con esta ruleta ahí se ganó 0.30 ya míralo acá donde te lo pone de una vez y la moneda que te ha ganado te va poniendo lo que es efectivo y la moneda ya vamos a seguir por ejemplo entramos aquí aquí nos da lo que son cuatro giros hay medio 100 monedas si puedes observar se van agregando de una vez a tu moneda acá hay medio 0.5 dólares miren donde se agregaron de una vez y vamos a darle otra vuelta 0.5 más entonces por ejemplo ya aquí no tiene más vueltas por ahora pero si tu ves un video puedes seguir te van regalando más vueltas por ejemplo vamos a ver un video construye tu propio portafolio de inversión puedes operar a invertir en valores divisas, materias primas y ETFs cuenta demo al instante 10 dólares de depósito mínimo un dólar de inversión mínima empieza a invertir ahora mismo ya cuando pase el video o sea si te manda hacia acá le damos para atrás aquí esperamos que nos salga lo que es la x, miren ahí donde salió cerramos eso entonces nos dará otro giro otro giro más ahí se ganó 0.10 de un dólar si le damos de nuevo deja ver si abre el video si no te abre el video vuelve a intentarlo después más tarde dice preparando anuncios lo puede intentar en 10 minutos más o 15 y creo que ya te deja volver a girarla y poder seguir ganando moneda vamos a darle hacia atrás hacia atrás ya vieron dos formas de cómo ganar moneda vean cómo se pone pero como le dije pueden entrar y volverla ya y ver el video y vuelve a darle vuelta estas son otras maneras de ganar moneda Free Conch que es como aplicación y cosas así esa manera en sí tarda un poco para tú ganar moneda pero ahí está la moneda que te puede ganar esta dice un millón cien mil pero tiene esa o sea esas aplicaciones esos juegos tienen lo que son una regla para tu poder te ganar esa moneda no puede pasar de equidía no puede hacer tal cosa tú sabes entonces aquí por ejemplo tiene también lo que son de nuevo juego web vamos a ver es una tarea que te da 158 monedas y la llena y así sucesivamente vamos a darle hacia atrás por ejemplo aquí son otra forma de ganar moneda también ya esa la pueden explicar o sea probar más luego aquí por ejemplo en rifa y como vieron ahorita cuando abrimos el cofre que nos dieron oportunidades ahí tienen lo que son diferentes oportunidades para esa rifa si la ganas te puede ganar un dólar una tarjeta de amazon y acá 10 dólares entonces vamos a ver acá te da lo que es en 24 horas después de tu haber entrado 0.10 centavos de dólar lo cual te lo puede ganar en 24 horas eso te lo regalan y lo puede transferir de una vez a tu cuenta de paypal pero para tu retirar o sea te voy a decir algo más adelante que para retirar ya dinero de la aplicación que es un mínimo de 15 pero ya después que tiene 24 horas puedes retirar hasta 12 dólares aquí también para ganar más monedas vemos que está lo que veis un video por un minuto por ejemplo aquí te regalan 500 monedas vamos a darle a ver el video por un minuto por ejemplo este video este video te voy a hablar de algo espectacular y son las ilusiones ópticas únicamente viendo lo que te voy a enseñar podrás tener las mismas alucinaciones ópticas que cuando te tomas este video y son las ilusiones ópticas y por qué porque son errores de nuestra visión o sea nuestros ojos perciben cosas que al llegar a nuestro cerebro la vemos de una manera en la que no son en realidad nos engaña nuestro cerebro claro por supuesto las ilusiones ópticas se han usado en el arte a lo largo de todos los tiempos y vamos a ver aquí algunos ejemplos pero vamos a empezar ya fíjate en esta imagen ven los cuadrados ahí ves ya creo ah no falta para un minuto van 49 vamos a dejarlo que se rame pero si le ponemos cosas alrededor que ocurre que uno parece más claro que otro y esto por qué ocurre precisamente por lo que te he dicho el cerebro nos engaña y aquí se ha cumplido un minuto con dos segundos vamos a darle hacia atrás vamos a irnos a recompensa de nuevo acá en el centro y miren acá que ya dice reclamar o sea chequen cómo me van a dar esas 500 monedas esto te lo dejan hacer diario también o sea ya me lo agregan aquí la moneda ya sale tachado mañana tú puedes volver a recoger esa moneda entonces si invitas amigos igual como yo lo hice también puede ganar moneda el código que copiamos ahorita ese código sea ahora tú lo pones acá aquí arriba mira donde dice recaptar entonces le da ahí vamos a pegar ese código que copiamos al principio como le deje o sea el link en la descripción del video ay no no me sale voy a tener que tomarlo del otro teléfono vamos a borrarlo el código vamos a tomar el código para que nos regalen un dólar mirenlo aquí este código que está ahí abajo que también te sale en la aplicación o sea cuando tú la compartes cada persona que tú le de este código que descargue la aplicación se ganará un dólar al entrar de una vez vamos a poner el código chequéate ah pero está mal vamos a agregarlo el código es 71 26 91 es 0708 ya aquí tú vas a saber cómo dice que te ha ganado una recompensa miralo ahí dice ya que has recibido un dólar le damos a continuar y nos vamos a ir acá para que tú veas que ya si tenemos un dólar y pico almacenado ya en dinero vamos aquí ya tenemos ganado lo que es un dólar 50 y ahora vamos a enseñarle esto también ahí mismo por ejemplo si quiere cambiar 0.03 o sea de dólar por 300 monedas lo puede cambiar y pues te dan como otra opción para cambiar vamos a cambiarlo vamos a aprovechar le damos a aquí ya me lo ha cambiado acá me dice que me dan 0.10 por 1000 monedas vamos a aprovechar y vamos a cambiarlo compre exitosa y acá me dan 0.15 por 2000 monedas lástima que sólo tengo 809 tendremos que seguir ajuntando monedas para hacer ese otro cambio y conseguir más efectivo aquí entonces para seguir ganando dinero vamos a irnos a lo que son los videos en los videos por ejemplo chequeate cuando ponemos a reproducir el video mira esa cosita que está llena acá tú le das ahí las recoges y te da monedas por ejemplo diario vamos a pararlo si tú te vas a dar cuenta o sea yo voy a comenzar a reproducir el video y tú verás como se va llenando esta botellita que está aquí con moneda ya cuando está llena le das recoger y te da moneda chequeate vieron a ella como jade la moneda entonces ahí tú puedes ganar moneda también pero esto llega hasta un límite o sea después que te diga ya no más por hoy puedes volver al otro día hacer lo mismo ya ustedes saben mi gente espero que le haya gustado el video si el video le gustó suscríbanse de un like compártanlo y ayuden a que más personas puedan sacarle provecho de esta aplicación más adelante estaremos explicando más cosas sobre ella que son beneficiosas para aquellas personas que tienen canales de youtube también y